Buenas a todos. Voy a realizar la técnica de raspado. Lo primero que vamos a hacer es humedecer el papel sumergiéndole en agua. El papel no necesita fijarse al tablero con cinta porque al estar húmedo se queda pegado. Comenzaremos aplicando color al cielo y al agua. No hay que tener miedo a la hora de dar el color, aunque esté la superficie muy húmeda. El cuidado le tenemos que tener cuando ya empieza a secarse. Ahora no. Sí que hay que calcular bien la cantidad de pintura que lleva el pincel para así poder obtener lo que nosotros deseamos. Hay que tener en cuenta que al estar el papel muy húmedo puede caer la pintura excesivamente rápida porque el soporte donde estamos trabajando está a unos 45 grados. Entonces cae bastante deprisa. Vemos que vaya más lento hay que reducir la inclinación. O también esperar a que se seque un poquito más el papel para que fluya más lento. Pero tenemos que tener cuidado de que no se seque demasiado porque al raspar necesitamos que la superficie esté húmeda para obtener los blancos, que es lo que estáis viendo ahora mismo. Para raspar estoy utilizando una tarjeta de plástico dura para obtener los claros de la obra. Ahora aplicamos colores más densos para obtener sombras. Ahora debemos de dejar que se seque. Una vez seco empezamos a trabajar los detalles que tienen tanto los veleros como el agua. Todos estos retoques se hacen sobre seco. Quiere decir que no se humedece previamente para trabajar. No. 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 no se ha utilizado ninguno.